Acción, fase y reacción. Así es como se mueven los precios en los mercados, es decir, a fuertes subidas, luego viene una corrección o viene un movimiento lateral. De alguna manera este movimiento viene a drenar las importantes subidas previas y eso es lo que tenemos en el petróleo, un movimiento lateral desde el pasado mes de febrero tras una subida del 120% desde los mínimos de noviembre. Y dentro de este lateral lo que tenemos es un importante soporte en el entorno de los 64,50 dólares del futuro del barril tipo Brent. Desde abril, desde finales de abril, son numerosos los apoyos, tenemos en torno a 4 o 5 apoyos en este soporte. De lo que se deduce que toda posición larga o alcista para trading en el oro negro pasa porque sí o sí se respete el soporte que tienen los 64,50 dólares. En la medida en que no la prefore entendemos que es cuestión de tiempo que ataque la zona de máximos anuales en los 77,84 e incluso que pueda superarlo sin muchos problemas.